Mógelo, mógelo Mógelo, mógelo Mógelo, mógelo Ay! teilweise, muchos toquemos Vaya sytuante Hermano, vada ¡Fuerte! 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 La imagen se ve un poquito mal, Dios lo bendiga hermano Dice, ya Jaira Vargas, y me dice, estamos mal, a ver Por ahí como depende del internet, o sea, como falla Pero mañana vamos a transmitir en 7.20 para que no suceda eso Porque posiblemente en 1080, P60 es muy fuerte para que lo transmita bien ¡Fuerte! 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 Miren todos, amigo, 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 dice Floppe ¡Fuerte! 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 Nada ha perdido el dulcero, dice Dios magia Cuando este dulcero se bailara con miedo ¡Fuerte! 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 Este dulcero en vez de sacar a la chupito ¡Fuerte! 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 Ayer no se acordó de ella, que ahí estuvo bailando con la otra. A los dos meses viene. Una tarde del gatito, y otra vez digan hoy, siempre es ricamente amén, dice tu medicina. Tienes que limpiar la cámara, amigo, dice José. No, está limpia, lo que pasa es que ahí ya es la señal. Y ya la voy limpiando como tres veces ahí, los lentes. Ya puse mi live, bonito, gracias María Riva, amigo. Vamos con los live, dice Tony. Queremos los 300, aunque sea, dice Tony y Guanaco, gracias. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Buenas tardes a todos Tomo Morito, ya le de mi like Por supuesto, excelente transmisión Bendiciones para usted Y su familia Buenas tardes aquí En España, Claudia Chávez Bienvenida, amiga Gracias Muchas bendiciones también para usted Y su familia Isabel Magaña Hola, yo lo veo muy bien Saludos, gracias, me alegra la tarde Bendiciones, gracias Isabel Magaña Saludos Montoya Saludos al tequila, al dulcero Aquí en California se mira bien Gracias Ana, gracias por saludarme Dice María Rivas Dice no sé lo que está pasando No, ya no, ya no Ya no, ya no Ya estuvo, gracias, gracias Que le vaya bien Que le vaya bien Se va Ahí va el equipo de Aleplog Entonces Carmencita 503